Sé que a veces yo soy tu bonita, no hay un grado de pasar Si te he dicho que te he dicho que te he dicho que te he dicho Que no te lo sabré, que no te lo sé, que no me lo sé Que no te lo sé, que no te lo sé Que no te lo sé, que no te lo sé Que estás haciendo esta llave de ti Si no quieres que te quede, que es tuyo, que es tuyo, que es tuyo Que no eres más Te prometo que voy a cambiar por ti Y no me has tu vida sin ti Te prometo que voy a cambiar por ti Y en el cielo con tu sabía Y no te lo sé, que no me has tu vida sin ti Y no te lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!